bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy volvemos a los temas variados como es habitual en el canal que van desde el nuevo state of play anunciado por sony en el día de ayer los cuales estamos viendo que ya se están moviendo en la línea de dar novedades jim ryan nos habló de muchísimas cositas y por supuesto el jueves tendremos más información en este evento seguimos con declaraciones que vienen directamente desde square enix respecto al combate de final fantasy 16 el cual ya os adelanto que va a tener cambios significativos seguimos con detalles entre comillas de switch pro los cuales nos vienen de un insider que también os digo no sé si darle excesiva fiabilidad pero por lo menos repasaremos todas estas movidas todas estas novedades de la entre comillas futura consola de nintendo y por último acabaremos con este guiño de phil spencer a kojima production con esta figurita y que puede significar todo esto lo analizaremos ya que fue uno de los temas que más dio de hablar en el día de ayer así que si os parece vamos a meternos en materia vamos allá y empezamos con el state of play una de las noticias más interesantes del día de ayer como bien nos ha adelantado jim ryan tuvo algunas declaraciones en algunos medios los cuales pues ya nos empezó a hablar de una hoja de ruta para los próximos meses en primera instancia juegos de playstation exclusivos van a llegar a pc empezando por discon el cual se podrá disfrutar en primavera siguiendo con esta información sabemos el retraso también de gran turismo y por supuesto la noticia que podría ser más impactante y os hablo de esta playstation vierdos es decir estas gafas de realidad virtual de nueva generación de la marca pero presumiblemente lo bueno está por llegar y es que se confirma que el próximo jueves tendremos step of play ya sabéis el evento que viene a emular lo que es el concepto del nintendo direct dentro de la marca playstation básicamente el horario para que os hagáis una idea no puedo precisar todas las horas ya que por suerte en este canal me seguís desde muchísimos países pero para que os hagáis una idea aquí en españa es a las 11 de la noche lo que vendría a ser algo así como al mediodía en territorio latinoamericano por consiguiente ya lo sabéis el jueves ya sea con el cafetito después de comer en algunos territorios inclusive en algunos territorios no sé si lo hacéis también el vermutito antes de comer podréis saber las novedades mientras que aquí en españa lo haremos cenando o después de cenar dicho de esto lo que nos interesa en los juegos nos confirman que habrá novedades y se profundizará en los juegos que están por llegar tanto ps4 como ps5 ya sabéis que tendremos un periodo intergeneracional el cual va a ser todavía más largo de lo que yo creo que estaba planeado por el tema de la pandemia y la escasez de las consolas es decir el estocaje de las mismas dicho esto que me gustaría ver a mí yo me conformaría con un gameplay ya el primer gameplay oficial de este horizon forgiven west que veis en las imágenes el cual el propio jim ryan nos confirmó que confía que este título salga en este presente 2021 independientemente de las dudas que tenemos muchos usuarios aunque sobre todo tenemos más dudas con gothic warrunner o y éste estaría muy bien que se viera el primer trailer luego alguna fecha más concreta o algún gameplay un poquito más profundo de kenag este presumiblemente no debería estar muy lejos y por supuesto algo ya muy serio aunque es verdad que hemos estado viendo muchísimo respecto a retornar Seguimos con el combate de final fantasy 16 y es que no así yosida productor del videojuego ha explicado la intención de llegar a más jugadores en este próximo título todo esto lo ha explicado en el programa de radio tokio fm el cual nos ha dicho literalmente estamos preparando algo fácil y sencillo para jugar se generó la controversia en las redes sociales cuando publiqué esta información en las mismas no diciéndome oye ken está diciendo que quiere llegar a más jugadores y lo primero que hace es una exclusividad temporal con playstation si cuando él habla de llegar a más jugadores hace referencia a la accesibilidad es decir generar esa facilidad para que el jugador entre sin miedo a encontrarse barreras es evidente que puede ser un poco contradictoria lo que son estas declaraciones pero para que os hagáis una idea van en esta línea además de ser más accesible el productor matizó que será una historia más adulta y que por supuesto también va a intentar contentar a esos jugadores de final fantasy que han ido creciendo con el paso del tiempo su reflexión era algo así como que aquellos que jugamos a los final fantasy 7 a los final fantasy 6 8 5 4 el 9 el que queráis en nuestra etapa vamos a decirlo más niño o adolescente ahora un porcentaje de los mismos la mayoría por no decir la totalidad somos adultos y con ello pues quieren que la saga evolucione con los fans es decir pasar de historia vamos a decirlo con un toque aunque realmente eran duras no podemos obviar que hay momentos dramáticos tanto en final fantasy 7 como muchísimos final fantasy pero por lo menos el enfoque la visión no este pegui 18 que es la evolución que tenemos con este final fantasy 16 no esto considero que es una buena idea el tema de la accesibilidad se puede debatir más si eres un jugador más hardcore si lo eres menos pero el tema de que sea una historia más adulta el tema de que se lo vayan a tomar mucho más en serio en esta línea y en esta dirección si considero que es una gran idea habrá que ver finalmente cómo se acaba ejecutando todo esto yo personalmente estoy con la expectativa de la futura información que tendremos de este título vamos ahora con los detalles entre comillas que se entiendan de la futura consola de nintendo es decir nintendo switch pro que evidentemente estoy segurísimo que de acabar existiendo esta consola que yo creo que existirá no sé cuándo porque la plataforma sigue vendiendo estupendamente bien pero evidentemente existirá estoy convencido de que su nombre no será este pero bueno es verdad que como referencia para más o menos tener una idea de a qué clase de modelo nos estamos refiriendo creo que nintendo switch pro le sienta como anillo al dedo vamos a meternos en materia primero con la fuente todo esto lo ha compartido el insider nether drake que muchísimas personas cuando yo traje esta información a las redes sociales cuestionaron la fiabilidad del mismo yo lo entiendo es cierto que es un insider que a mí tampoco me transmite excesiva confianza pero sí que es verdad que hay algunas fuentes que sí que le están dando alguna y por eso he querido traeros esta información nos comenta que la consola tendrá dlss y compatibilidad con resolución 4k primero estos dos puntos que tenga dlss sería un puntazo muy necesario para una consola como nintendo switch ya sabéis la optimización que viene de la mano de nvidia con esta tecnología es muy buena para poder todavía mejorar y optimizar esos rendimientos lo cual le sentaría muy bien a esta consola cuando se habla de compatibilidad 4k yo creo que es a nivel de reescalado yo creo que simplemente la opción de poderla utilizar es algo que hemos visto con un paralelismo con las consolas de nueva generación que nos hablan que tienen compatibilidad con el 8k independientemente de que sepamos que estas resoluciones no se van a utilizar por lo menos a corto plazo o por lo menos no en juegos potentes los exclusivos seguirán llegando a nintendo switch fat durante dos años o más es decir cuando saliera esta consola habría un largo periodo intergeneracional que tiene todo el sentido ya que estaríamos hablando de una consola vitaminada de la misma es decir para que os hagáis una idea sería un paralelismo con ps4 pro o con xbox one x el anuncio sería para este año y las compañías third party ya estarían al corriente de todos estos movimientos es decir ya les había llegado la información e incluso algunos kits de desarrollo para realizar versiones que rescalen a 4k yo personalmente me cuesta creerme todo esto sí que estoy convencido de que la consola más pronto que tarde tiene que llegar nintendo tiene que dar ese salto nintendo no se puede quedar tan desfasada tecnológicamente cuando hemos visto que la nueva generación ha llegado con una calidad precio brutal y que encima ellos técnicamente ya estaban desfasados en la anterior sí que es cierto que es una portátil y hay que verlo como una portátil y tú no le puedes pedir a ben boy que compita ni con super nintendo ni con nintendo 64 eso se tiene que entender pero lo que tampoco puede permitir nintendo es que todavía se incremente más la brecha del desfase y que todo esto pueda dificultar futuros ports de las terceras compañías vamos ahora con el guiño de phil spencer ya sabéis el líder del ecosistema xbox a kojima productions que no ha dejado indiferente a nadie y es que en el día de ayer pudimos ver esta imagen que os coloco en pantalla donde vimos al bueno de phil spencer dando sus declaraciones las cuales sin importarnos mucho pudimos ver como detrás suyo tenía colocada una figurita de lo digo entre comillas la mascota de kojima productions justo al lado del logo de xbox puede ser esto significativo puede ser que no puede ser simplemente que el líder del ecosistema tenga buen gusto puede ser o sí que puede ser el típico guiño que tenemos para darnos esas pistas o por lo menos para trolearnos y por supuesto que se hable donde hemos tenido este tipo de pistas os acordáis no? en el pasado con declaraciones del propio phil spencer se podía ver en la estantería al fondo la propia series s mucho antes de que ésta fuera anunciada y si vamos a otros guiños que hemos tenido recientemente pudimos ver tom howard ya sabéis el líder de bethesda que a día de hoy pertenece no de manera oficial en su totalidad pero que está a punto de formalizarse al propio ecosistema de xbox vimos ese sombrero de indiana jones también antes de que se hiciera oficial es cierto que mucha gente podría decir hombre eso es que este señor es fan de indiana jones no porque posteriormente se hizo oficial es decir si puede ser fan si por supuesto que puede ser fan y encima me consta de que es fan pero el sombrero estaba ahí para darnos un guiño y para darnos una pista en un momento que realmente no se podía dar dicho esto que esté el símbolo o la mascota o el logo de kojima productions tiene que ser directamente proporcional a que el estudio si nos pusiéramos en una tesitura de afirmación del guiño va a ser contratado por xbox yo creo que no pueden ser otras muchísimas cosas me costaría muchísimo creer que microsoft comprara este estudio ojo que yo no estoy en contra para nada a mí me gusta a mí kojima production me gusta a mí la creatividad de este señor me gusta yo sé que hay muchísimo rechazo por muchísimos fans de xbox a que fuera contratada pero yo creo que sería un fichaje muy bueno también me gusta que kojima vaya a su bola entonces tampoco me importa que no la compre que la deje de comprar me da igual personalmente me da igual lo único que quiero es que este señor saque juegos pero independientemente de todo esto el guiño bueno pudiera ser simplemente que estuviera dejando caer la posibilidad de que de de stranding llegará a xbox o algún acuerdo se comparte que esto sí que pudiera ser es decir que hubiera llegado un acuerdo con kojima para que sacara algún juego exclusivo en el ecosistema xbox al igual que ya llegó a un acuerdo exclusivo para sacar un título con playstation en el pasado y este fue de stranding el cual veo bastante complicado que acaba llegando a xbox ya que como bien sabéis se utilizó el motor gráfico de guerrilla y encima tuvo buena parte de la financiación del proyecto de la competencia más directa es decir de playstation como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el ex o no os ha gustado dislike cualquier cosa que queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima y encima y encima y encima y encima y encima Gracias por ver el video.